¡Suscríbete al canal! Es romántico, me gustan los salios románticos Solo le he pedido que no pusiera azul Ya he puesto Lila Pero ahora es una pieza súper romántica y guapa ¿Y para regalar o para ti mismo? Vale, ¿para mí misma o para regalármela? ¿Qué utilizaremos, hermana? Venga, vamos a trabajar con productos Cadence, ¿vale? Sí, señor Las híbridas Bueno, en principio vamos a utilizar una bandejita que vamos a atonear súper chula y le vamos a poner un papel de agua Cuatro por cuadro Un papel de arroz de Hortensia Eso es de Arcaso Stamperia Sí, esto es Lila Es Lila, digo Este es Hortensia Es de la colección Hortensia Es muy chulo ¿Qué más vamos a utilizar? Pues vamos a necesitar pintura híbrida para pintar la base y poder pegar el papel Vamos a... Blanca Luego vamos a utilizar una pintura híbrida gris Esta es la... Uf, madre mía La 091 Si quieres que te lea en turco, te leo yo Tú sabes que yo tengo un... Esta es fácil A ver... No va, tú puedes No es Yesil, ¿no? No, Yesil es verde Antrasita Sijja 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 El barniz Hemos cogido mate Todo mate Todo mate No brillamos nada, ¿no? No brillamos No brillamos No brillamos ¡Ay, no hay la azahua! Una pasta de modelar La clásica, blanca ¿Vale? La pasta de relieve Sí, pasta de relieve Clásica Clásica Vale Y un stencil Que lo está sobando mi hermana ¿Vale? Un stencil de Sin Logos Diseñado por Nuneca Que es súper bonito Son araviscos súper bonitos ¿Nuneca? ¿Quién es Nuneca? ¿No es ser? Ay, no ¿Quién será la Nunu? Ay, la que chirrindina de la Nunu ¿Qué farías, piensa tú? Ay, nada bueno Vale Pincelitos Pincelitos Una espátula que te la has dejado Pero te voy a perdonar Ay, una espátula Ay, otra cosa Ay, otra cosa Yo aquí tengo un café Yo también A vuestra salud A vuestra salud Empezamos con el vídeo Vamos allá, hermana Venga, dale Tadum Salgamos todos los apechusques Sí Y tal Venga, lo que vamos a hacer primero Es pintar las bases ¿Te pareís? Venga, sí, vamos al lío Blanco Para esta parte de aquí Porque el papel va a ir aquí Sí, señorita Y todo el resto en gris ¿Vale? En gris oscuro El 91 Oh, Marta Qué torpe que estás ¿No? Está de un torping Entonces, pam, pam, pam Nos ponemos al lío ¿Vale? Va con pincelito Podríamos ir un poquito rapidito Sí, ahora Aunque yo soy rápida Pero pondríamos más rápido Pero yo soy eficiente No se me verá No se me verá No se me verá No se me verá Vamos al lío Al lío Vale, ya está ¿No? Sí Pintadeta Pintadeta ¿Vale? Vale Lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner Antiqui powder A todo lo que es La parte gris Vale Está toda, ¿eh? El culete también, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno Si no nos canean Vale, de acuerdo Vale, vamos a pintar Todo lo gris Con antiqui powder De acuerdo Venga, dale al mono Vamos allá Dale al mono Dale al mono Que es de bomba ¿Usted quién decía esto, no? Sí, sí Ah No me he dejado No Sí, ¿quién hay? Explica un poco La antiqui powder Antiqui powder Es una pátina No es una pintura Es una pátina Sí Que tiene Pulse O sí Talc Es una pátina Para decapar Con una lija finita Decapas No necesitas Ni ceras intermedias Ni nada Y con una lija fina Vas rascando Y recuperas el color de abajo Es una pintura Es una pátina Que sirve para Cuando quieres hacer un trabajo Muy xavi O muy romántico Y le da una veladura blanca De capa De puta madre Oye, ha tardado Oye, ha tardado Oye, ha tardado Oye, ha tardado Y entonces Suelta muchísimo el volvillo Vale Pero ya lo veréis Es genial Para mí es bastante un basic ¿Tú cómo veis? Bastante Un basic Estupendo He utilizado bastante yo Estupendo De basic Vamos Olvio 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 Bueno Mientras vamos dándole Por dentro y por fuera Todas las partes grises Sí, señorita Sí, señorita Sí, señorita Vale Estupendo Vas a quedado estupenda ¿No? Ahora ya se firma Y ya está ¿No? Ya está Acabas No No Vale, ahora ya está seco Está puesta la Antiki Paint Antiki Powder Perdón Que me he equivocado Y ahora vamos a lijarlo ¿Vale? No hay cera Ni hay nada ¿Eh? No, no, no Lo ha pintado directamente Encima de la híbrida Entonces Vamos a utilizar Como la misión Misión La misión Es rascarlo Y que salga el gris Tampoco tenemos que cubrir La pieza Ah, no, claro Para que quede irregular 100% blanca No me interesa Porque entonces es faena Que yo Luego tendré que rascar De esta manera Y tengo Lo dejo así Y a esta vez ¿Vale? Muy bien Y ahora ya voy a proceder a rascar Como hace mucho Paul Sí, vamos a poner un plástico Vamos a utilizar una lija ¿Vale? De grano medio No es ni muy 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 fina Ni muy gorda ¿Vale? Gran en medio Esto es un 120 Si veis que al rascar Se va demasiado Hay que bajar la intensidad Del granito Granito Ya está bella Espera Vamos a abrir el plástico Este del papel Lo ponemos de rascos ¿Qué parece, hermana? Perfecta Me parece perfecta Sí Oh, quina tecnicita Pero es estupenda Ahora que no nos lo liamos Venga, dale Venga Súper Se va a hacer daño Rascas tú o rasco yo Venga, dale Venga, dale Como dices tú Venga Siempre en el mismo sentido Que nos va marcando la madera Raca, 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 raca ¡Hala! Muy buena Muy buena Vamos a sacar la bota aquí ¿No? Porque si no se van a quedar sordas Ah, sí ¿La probéis? Sí, súper bien Se integra la de arriba con la de abajo Podéis rascar hasta donde vosotras queráis Si sale madera no pasa reo No pasa nada También queda chulo También queda chulo Así que tal Es fantástico ¿Sí? Pues venga Fantástico Así Seguimos ¡Gracias! Qué bonita Ha quedado preciosa Ha quedado muy chula Como podéis ver Lo que le hablábamos ahora Como es Las asas son de pino Cuando rascas Se marcan las vetas del pino Y quedan muy chulas A ver, no lo mates esto Que una De DM Al DM Al no tener esto Queda guapo igual, ¿eh? Lo que pasa que No marca tanto la beta Mira, ¿ves? Esta no tenía tanta beta quizá Que no se ve tanto Con las que cuanto más beta tiene Pues más se marca Queda muy guay Y así ha quedado chulísima ¿Eh? Sí Muy bien La has decapado muy bien, hermana Gracias Muy buena feina ¿Te aprobada? Bueno, sí va Venga, va Te voy a dejar que pegues el papel Te voy a dejar que elijas Entre este trozo O este trozo Me gusta todo lo que me suele Hay otra cosa Vale Pues la base donde se pega El papel de cupash De arroz Siempre tiene que ser blanca Porque si pegamos esto Sobre una base de color Nos queda el color Al papel que queda apagado Sí, se queda apagado Siempre para ganar luz Es blanco Vale Entonces, mira Esta hortensia blanca Como que no me mola Entonces cogeré un trozo Vale Ah, pero aquí tenemos el letrerito de estamper Bueno, es igual Pero cortalo por aquí Y hace así Sí, haremos así Venga Entonces la manera Yo como soy así Voy a la brava Sempra Lo que hago es Lo marco Con las superuñas Que no tiene Como no tengo uñas Pero lo marco Yo tengo uñas Mi hermana Sí Bueno, estaré un poco ahí Ahí Me las pintaré Somos una de cao Otra de arena Eh, sí Ahora marquemos Y voy a proceder al corte Al corte Venga, voy a lo digo Corte, corte Tú si quieres Puedes ir poniendo Pongo la cola La cola La arriesgamos ya Sí Venga va Cogeremos la cola De La de Coupage Plus De Cadence Muy bien, guapa Vamos a coger un pincel Muy bien, guapa Chiquilla, no tengo pincel Me lo has ensuciao Ostras, Pedrín Hay otro Lo que pasa es que es pequeño Claro Tendrás que Lo limpio rápido Tendrás que limpiarlo Venga Bueno, yo estoy cortando ¿Vale? No me critiquéis Hoy tan Ahora como se ha fotido el cam Verás Bla, 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 bla Ahora que no me oye Vale Cortamos el papelito Luego Bueno, ya veremos Como quede pegado Seguramente en las esquinas Pondremos una especie De veladura blanca Para disimular El El corte de la Que no se ve No me gusta que serían Los cortes del papel ¿Sabes? Si colocamos esto así Pim pam Quedará chulísimo Pero luego aquí Lo integraremos Con una veladura blanca Quedará brutal Me encanta Todo lo que es así Romántic Xavi Decapados El oxidado Y estas cosas También me agradan Espera Que esta nos ha quedado Muy marcada La marcamos así Voy a decir en primicia Ahora que mi hermana No me oye Hermana Voy a decir en primicia ¿Eh? Voy a decir en primicia Algo ¿Qué me ha quedado aquí? No Estamos preparando Un taller a dúo ¡Ajá! Un taller a dúo De sister in action In action Es guay, ¿eh? Yo si quieres la pieza Me la quedo Ay, me estoy cortando Para que se vea en cámara Y me estoy haciendo daño Vale, limpio el pícel Vale, pues ya está Me pongo aquí a mi rollo, ¿eh? Venga, voy Venga Como siempre Tienes la bandeja A tu lado Entonces yo tengo que levantarme Ay, mira nena No pasare, no pasare Esto que te digo Pues esto Haremos un proyecto que tenemos Sí, ya mismo en octubre Exactamente Cuando tengamos todo ya os lo pasaremos Espera, déjame comprobar, ¿vale? Eso, comprueba Comprobo, comprobo, comprobo Perfecta, perfecta Sí, por lo que sea pasa Queda corta No me preocupa absolutamente No, porque le haremos algún sombreado O alguna historia Tiki, 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 tiki Toda tuya Venga, dale Pues tenemos eso Preparado un Un curso a dúo Divertido será Otra cosa no sé Yo sí Yo voy a pasármelo bien Aparte de hacer algo súper guay Que ya tenemos el Ya tenemos el El prototipo Tikagas Mariano Lo guapo que es Mariano Sí, me ha sortido de decir Mariano Corta rápido que estoy ya Alteo Alteo Rabazavi Revesabio ¿Cómo se dice Revesabio? 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 Era Mariano No, bisabuelo no No, bisabuelo no No, bisabuelo no Pasado más allá de Revesabio Mariano 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 Venga, dale ¿Ya? Vale, otra cosa Me falta el plástico Ah, claro Porque lo hemos usado para rascar No te busco la cámara Me levanto, me levanto Me produce tensión No, no produce absolutamente nada A mí no Venga, el lío Taca, 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 taca Placa, placa Toma ya Ah, merda Nena Eso te dice lo mismo Nena Nena Mira, que se me ha ido para allá No pasa nada No pasa, se nos va Eso va, lo vamos a poner O sea, no Esto con una servilleta como que no, eh No A ver aquí, es que se me va para allá A ver, acuñenera Lo he cortado tan al filín Que me ha quedado un filín No pasa nada A ver Está bien Vale, ahora como lo he levantado tanto se me ha arrugado Bueno, no pasa nada Está aquí Venga Está perfecto Ahí Vale Un momento, espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Tensitura Tensitura Es que tengo las manos llenas de producto Vale, ya está Ahora sí Ahora sí Plástico es importante Aunque esta cola va muy bien, eh La verdad Sí, pero así evitamos Arrugas Arrugas Por un lado Y luego evitamos también que no hagamos alguna desgracia con las manos Así va genial Sí, porque si tienes las manos sucias o cualquier historia de esta manera Ahora levanto despacio porque al ser puros puede ser que la cola haya pasado al otro lado del papel Ostras, qué bonita, eh Yo me la pillaré con esta, eh Sí Cuando la María me dice, mamá, porto unas galletas y un yogur Yo le saco bandejas cookies Ya está Esta es guay Muy guapa Vale, pues ahora qué vamos a hacer, secarla Lo vamos a secar todo y le vamos a dar una mano de barniz mate Bueno, mate Nosotras le vamos a dar mate Si os gusta el brillante o el satinado Vale Eso va a gustos Vale A toda la pieza le vamos a dar dos manos, ¿no? Sí, sí, sí De barniz mate Y volvemos Vale Qué bonita Ya esto... Es muy dulce Va guañando por momentos, eh Claro, ya te digo Yo aquí ya me veo mi café con leche, con mis galletitas y mi historia A ver, puedes venir a tomar el café Vale Tiene unas tazas antiguas de cerámica Vale Que da un... Solo por la taza ya te da gusto tomarte el café Todas son diferentes, ¿sí? Todas son diferentes Son una cocada Ah, doyfe, doyfe Las uso, las uso siempre yo Sí Vale, pues ahora vamos a utilizar la pasta de relieve blanca, ¿vale? Y el de Stencil Aquí Aquí la Stencil Sí Esta plantilla la vamos a poner en todo el borde En toda el... Toda la parte posterior de la caja ¿Vale? Tenemos que ir haciendo ping 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 Sí La ventaja de esta pasta, que a mí me agrada que... Seca muy rápido Es fácil de poner, seca muy rápido Entonces es... ¿Sabes? Sí Es alegra ¿Alegra? Entonces aquí sí que hay que pillarle un poquito el rollo de la medida, eh O sea que... ¿Veos? Si agafas a que esta plantilla... Si no se ve nada Ponte aquí Vale, perdonarme Aquí Aquí agafas a que esta plantilla, por ejemplo, aquí que se ven estos rosetones Tienes que mirar que estén siempre los rosetones tocando el borde Y así no se te irán ni para aquí ni para allá Vale, pues aguanta que le doy Yo te la pongo... Tú le das ¿Vale? ¿Se ve? Justa, justa, pero se ve Está una cosa yo que diame, eh Casi casi no se ve Bueno, la empezamos a hacer y luego ya lo aceleramos un poco ¿Ves? Espérate, que es que no se ve la... Muevo la cámara, eh Ahora, no te muevas, hermana Para nada Jajaja Podéis poner el spray de... Sí, vamos El spray para... Sí, para las plantillas, eh La verdad es que te aseguras, sí O sea que aquí como somos dos Pues una Nos va el riesgo, pues nada, ¿no? Pero el spray de... para la fijación de las plantillas Va muy bien Cuando lo lavas el spray no... no se va el adhesivo No, es verdad Se va con el tiempo Dale Bueno, no me enrollo, siempre me enrollo más con la persiana Miren que bonita queda la plantilla, queda espectacular La verdad Yo la voy a secar y así vamos haciendo... Vamos a ir secando y vamos haciendo Saca de arriba que está todo Sin prisa, que es cuando quedan las cosas mejor, sin prisa Esto queda... Esta pasta seca relativamente rápido Es verdad que le podéis ir dando y lo podéis hacer en el mismo día, eh Porque seca muy rápido y queda muy bonita Así que, vamos a hacerla entera y volvemos Pondremos este trozo e iremos haciendo toda la vuelta, ¿vale? Perfecto Vale Ya tenemos la barnizada con toda la plantilla puesta Mira que estupenda ha quedado Ha quedado estupenda, eh Ha quedado estupenda La ha hecho toda mi hermana y yo ahora he mirado mientras me tomaba un café Ja 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 Ahora Vale ¿Qué? ¿Qué? Ahora hay que arreglar toda esta cosa, todo este borde de aquí ¿Vale? Y lo podemos hacer... Pues yo lo haría con la hibrida Claro Porque esta no cubre ¿Vale? Muy bien, estupendo Muy bien Venga, pincel Trabajando Un pincel Un pincel Un pincel Un pincel Que esta aquí callada y dice Está callada Hay que salir Es mona ella Tenemos dos visitas Bueno Claro La mamá La mamá Que ya has visitado Diga a la mamá Diga a la mamá Diga a la mamá Hacer una línea en un pincel necesita tres horas y media de preparación Calla Que se me hagan Pues con todo igual Profesional a tope Con todo igual Vale Agafo la punta del pincel Hago un poco así Un poco así porque así se mezcla la pintura con el resto del pincel Y lo que voy es a disimular todo el borde que ha pegado mal mi hermana Perdona Me lo has pegado yo Me lo has pegado tú Yo he pintado Me he pintado estupendamente Venga Super Super Yo no Si si Como eres zurda Como eres zurda Te lo digo no Como eres zurda No están viendo nada Imaginaros que estoy haciendo una raya Mi hermana es que siempre suena corta raya Siempre Me lo voy a poner fácil Me ponen tesitura siempre ¿Veos? Lo voy a poner fácil Cojo la punta del pincel La pongo aquí Muy bien Rica raca raca riqui riqui Y Hago todo el perfil Previamente Barnizado Si no El papel chupa toda la pintura Y esto por que pasase un desastre Así disimulamos Todo lo que ha quedado Corto Corto de mangas No pero aunque no haya quedado corto queda bien Muy bien Te da De verdad Te da Una cava de chulo Le da una tesitura importante Uy Si tu eres zurda Como tu eres zurda Claro Como yo no lo soy Será aburrica Hago presión de la Nuria Que me esta mirando De que estamos aquí todas mirando De que estamos aquí todas mirando Bueno lo menos es para ti si muelas yo Y febora que hago algo interesante No os adormais eh No Mamá me has traído cruzan eso hoy Si Vale Como tenemos la misma voz Se pensarán que soy yo que estoy doblando Ah bueno No pasa nada No importa Estupendo eh Aquí como me he pasado Pues le doy una esponjeta Ya esta salvados Salvados Ya esta salvado Vale Ana vas a hacer tu salpicao Ana haces algo Toma Encima de la mesa Dame el agua Encima de No hagas No Me enseñes esto ginebra Mira las borrachas Ay ginebra No es water tonic Es tonica Ah No se quien lo trajo Porque a mi la tonica no me gusta Vaya Ahora lo lo A ver que hace Pues a picar ¿no? ¿Qué? No 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 Dale dale Es para ver la cara de mi hermana eh Ah bebe perfecto ¿Que lo dudas? No Pues entonces Oh Esquimuntas eh Ois ¿Que seis aguante? Estupendo Jajajajaja Paren 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 Brutal Ya esta Ya estas limpiando las paredes No déjalo a mi marada Si Lo quita Lo quita Venga lo quita Ahora parezco una alguiñano Quitamos esto del sobrane Claro Deja esto el plato limpio Aquí esta Ahora me gusta más Brutal Estupenda Ahora le podríamos dar un poquito de dora por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, pues venga Mira como tratamos aquí el producto Al producto y a todo el mundo Mira, si se porta mal Termina así Igual sí ¿Por qué va a pasar eso? Porque venía, que se ve que de fábrica venía Con toda la pintura Con toda la pintura por aquí Entonces decían, esto hay que tirar Cogí dos alicates Una por cada lado Tiene un poder Como me voy a tirar Yo no voy a tirar Esto es una zurda No, no fui yo Yo no le llevo la contraria Yo no voy a tirar el bote con la pintura dentro Lo uso O puede hacer una guarrada Venga, yo también Ostras, que me he pasado Hombre, ahora ha abrido el Luis también Sí, aquí Venga, ¿quién falta? Hola Luis Di algo, nen, que parece que me lo estoy inventando Perfecto No, no, estás aquí ¿Estás? Dame Vale, ¿qué tal? Estupendo Vale, vale Estupendo Un toque de toque Brutal, eh? Está bonica Ya está Está chula, eh? Ahora ya está Aquí tenéis una manera sencilla de hacer una alanda Dios mío, que chula que queda esta Marca hacer tu casa Tope Xavi Me encanta Esta blonda no, porque es beige Tenía que enseñarla Si, si no la enseña Pero una blonda así antigua, pasa que una llasada Es que le dona un puntal Sí que no te digo que no Pero esa es beige No, esta me la he puesto en la frente Está para rango Porque tela Tela marinera Bueno, guapos Y guapas Sí, ya está Pues a la Aquí se acaba todo Como va saborido Con el Luis Con la madre Aquí todo el mundo Y vamos a parar ya Porque se va a llenar el taller de gente Son fans Y ya está Bueno, guapos Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale, chao Gracias